Fue un año de fuertes emociones para Viviana Canosa, 47. Luego de que en marzo pasado anunciara su separación de Alejandro Borensein, 59, con quien tiene a su hija Martina, 5, y hasta llegar a afirmar el divorcio, ellos decidieron volver a apostar a la relación y cerrar este 2018 coronando su amor. Estamos muy felices los tres terminando el año con mucho amor. Tinita termina el jardín este año y arranca primer grado, así que estoy preparándome para el gran acto escolar de fin de ciclo, contó Canosa en diálogo con la revista Pronto. Con otras madres de su curso estamos preparando la movida de fin de año y el egreso del jardincito. Eso me tiene súper movilizada y jamás pensé que me iba a emocionar tanto. Es fuerte pensar que va a arrancar primer grado y que va a tener doble escolaridad. En fin, está grande la China, agregó, conmovida por esta nueva etapa que le espera a su niña. Por último, Viviana hizo un análisis de su 2018 y cerró con unas lindas palabras sobre el padre de su pequeña. Fue un año de puro aprendizaje y de mucha experiencia personal, de mucho autoconocimiento y de reiniciarme. Con Ale nos volvimos a elegir y nos seguimos eligiendo todos los días de nuestras vidas. ¡Gracias!